Hola, mi nombre es Diego, y mis amigos dicen que soy el hombre más flojo del mundo. Oye, Diego, ¿vamos a pichandear? Ah, su no la hago. Diego, ¿vamos al cine? ¿Al cine? ¡Qué flojera! Ay... Diego, ¿vamos a la plaga? ¿Qué va a hacer? El otro día me quería pedir una Bembos, pero había que llamar. Ah, su, qué flojera. Ahora que mis amigos me bajaron el app de Bembos, ya no tengo que preocuparme en llamar y pedir...